No entiendo, ¿qué hacen estos chicos aquí? ¿Qué hicimos? Eso es por venir aquí, ¿qué quieren? ¿Dónde está Kevin? Rayos, Sara, no tenías que hacer eso. No sabemos dónde está. Vinimos por las chicas, en la casa, las están esperando, debemos irnos. Ellas no están aquí, tampoco mis amados hermanos, tampoco mi Kevin. Solo me dejaron una nota. ¿A dónde se habrán ido? Quizá Kevin está con ellos. ¿A qué decía la nota? La nota decía, me fui, volveré cuando esté bronceado, no decía nada más. Parece que están con Kevin. Hay que buscarlo. Pues en casa de Diana, sus padres están de viaje. Sí, ellas dijeron que usarían la piscina. ¿Qué hacemos? Pues contarle al maestro Mike. Estoy harta de esas porristas, tráiganme a Kevin. Me importa muy poco tú, Kevin, sobre todo después de esto. Adiós, Sara.